El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que pese al complejo entorno global volátil e incierto, México está creciendo y está alcanzando un mayor desarrollo y la generación de una clase media que se va extendiendo. Por eso yo señalo y he dicho en distintos momentos, no puede de ninguna manera, lo que pareciera un enojo a veces extendido de algunos, nublar nuestra vista a los avances y desarrollo que estamos teniendo. Y no vaya a ser que por decisiones que los mexicanos tomemos, senubletal no está vista ante el enojo, que pasemos del enojo a la angustia y a la preocupación. Debemos mantenernos en un rumbo de crecimiento y de desarrollo hacia adelante. Al encabezar el anuncio sobre la inversión de Volaris en 80 aeronaves Airbus, el jefe del ejecutivo destacó los logros alcanzados en la presente administración. En esta administración realizaron inversiones sin precedentes en el sector aéreo. Y repito, esto es consistente con el nivel de desarrollo y la predicción que México está teniendo a partir de políticas públicas que se han implementado y muy especialmente a partir de los cambios estructurales que nuestro país se atrevió a realizar. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto afirmó que en su administración se han alcanzado las mayores inversiones en el sector aéreo. Y esta es una importante inversión que hoy la empresa está comprometiendo junto con sus socios de más de 9 mil 300 millones de dólares. No es menor, no es para dejar pasar una importante inversión que hoy se anuncia, que hoy se empieza a materializar y que habrá de consolidarse en los próximos años, como aquí se ha referido. Pero eso me lleva a decir que para que esto ocurra es porque hoy Volaris, como otras empresas de la aviación o de otros ámbitos, ven el futuro de México muy promisorio, ven el futuro de México atractivo, de proyección, de crecimiento y desarrollo. Y eso creo que debe llevarnos a reflexionar. Si hemos logrado, pese a estos escenarios que no solo se viven en nuestro país, sino en otras partes del mundo, de lo que pareciera un enojo social extendido, de a veces poco apreciar los avances y desarrollo que vamos teniendo como nación, como actualmente lo tienen otros países, pero México ha venido creciendo. Con información de Araceli Rivera, Notimex. Gracias.